Bendiciones, muchas bendiciones mi corazón, muchas bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos a hablarles de las casas enfermas, vamos a hablarles de las casas enfermas. ¿Por cuáles motivos una casa puede estar enferma espiritualmente? Por estos motivos, por estos motivos puede estar una casa enferma. Por lujería, males que le echan a una persona, entidades astrales, o muerto. Son estas más frecuentes, las ocasiones que una casa puede estar enferma. Por lujería, entidades astrales, frecuentando, o muerto. En este caso, vamos a compartir una historia, la cual le pasó hace un año y algo a una persona. Una persona, fallece su abuelita, fallece su abuelita, y cuando fallece su abuela, su abuela tenía una muñeca, la cual le quería bastante, la cual le quería bastante. No se despegaba de su abuela, de sus muñecas, la abuela de esta persona. Mayormente, lo que esta persona nos contó a nosotros, esta persona, la abuela de esta persona, frecuentaba en los tiempos libres hacerles ropa a su muñeca. No tenía, como quien dice, tiempo libre para socializar con más personas. El tiempo libre que esta persona utilizaba, era para hacerles ropa a estas muñecas. Fallece la abuela de esta persona, fallece. Esta muchacha, al darse cuenta que su abuela fallece, y lo que más querían eran estas muñecas, decide quedarse con las muñecas de su abuela. Decide quedarse con estas muñecas. Las muchachas eran muy introvertidas, siempre estaba con su muñeca. La tenía en un lugar bien, la trataba bastante bien. Pero un día, notó que las muñecas, había una como que no estaba. Notó que una de las muñecas no estaba. Cuando fue a ver, se dio cuenta que un perro había prácticamente desgarrado jugueteando una de las muñecas. Ahí ocurrieron muchos problemas. De ese día en adelante, esta persona me cuenta que tuvo muchísimos problemas en su casa. Escuchaba el retrete bajar sin nadie bajarlo. Escuchaba que muchas cosas se movían en la alacena de noche. Y muchas cosas más. Hasta que un día decide ya buscar ayuda donde nosotros, cuando ya ve todo lo que está pasando, dice, bueno, tengo que buscar ayuda. Se contacta con nosotros esta persona. Esta identidad, este muerto, la abuela de esta persona, no se había podido ir por estas muñecas. No se había podido ir. Y justamente cuando le pasa lo que le pasa a una de estas muñecas, se revela. Se revela. Ve como que no ha cuidado de ella y se revela. Y hace un caos en esa casa. Hace un caos en esa casa. ¿Era que la abuela quería hacerle daño a esta joven por lo que pasó? No. Lo que sucede es que muchas personas ven esto como malo, porque son entidades ya de otros planos. No saben cómo expresar. No saben cómo expresar lo que sienten. Y al ser otras entidades de otros planos, es un poco más complicado. Todo lo que pasa es mucho más complicado a nivel de expresión. Por eso muchas personas ven que el exorcismo, dicen que es diabólico. El exorcismo, dicen que es diabólico, ¿no? El exorcismo no es diabólico. Cuando una persona tiene un exorcismo o alguien hace un exorcismo, no es sacando a Satanás. No es sacando a Satanás. El comportamiento de esta persona puede ser que parezca medio extraño, pero no es negativo. Es una expresión de otro plano. Es una expresión de otro plano. Por eso muchas personas piensan que esta expresión es diabólica. Pero en el exorcismo no se saca ningún demonio. Se echa una entidad. Puede ser una entidad atrar, puede ser un muerto o puede ser una brujería. Esto es lo que echan fuera los exorcistas. Esto es lo que los exorcistas echan fuera. Una entidad. Una entidad atrar, un muerto o una brujería. Pero muchas personas para fomentar el morbo lo que dicen es que es una entidad diabólica, que es algo sumamente negativo. ¿Por qué? Porque el morbo también se vende. Porque como el morbo se vende y quieren meterle en la mente de la persona que existe un diablo, que existe un demonio, ya el exorcismo es a Satanás que se está echando. No nos echa Satanás en el exorcismo. En el exorcismo se saca una entidad de un cuerpo. Se saca una entidad de un cuerpo y es una entidad de otro plano. Por eso ustedes pueden ver que se comporta de otra manera. Ustedes pueden ver que grite, que haga cosas. ¿Por qué? Porque no es porque sea el diablo, sea Satanás o sea Lucifer. Es porque es una entidad de otro plano y la única forma de expresarse es esta. Es esta. Y cuando habla, no habla esta persona. Habla la persona que está dentro de ese cuerpo. Bendiciones. Muchas bendiciones, mis corazones. Muchas bendiciones. ¡Ale, ae, ae!